Ya les dije que Mandy no me contesta, yo ya le mandé un mensaje, pero él está durmiendo Y lo mejor que puede ver Talon es picar el LESH en 15, todo tiene que picar el LESH en 15 y 18 el Rikki Por ahora ya ha empezado a draftear EG a Talon, le derroba el LESH, no tiene respuesta contra la Naga y ahora Talon no tiene respuesta, ¿por qué? Porque ahora tienes que picar un héroe bueno contra el Aline o contra el LESH y tiene que ser un héroe bueno contra el Naga ¿Existe el server? No existe, pues de repente un Zeus, un Zeus por ahí puede entrar bien, yo creo que el Zeus es una de las mejores opciones que tiene EG Pero aún así, es la mejor opción que tienen, pero no es la mejor ¿Confiamos en EG? Quiero ver el last pick y le meto la fe Esa persona que está detrás de Matthew es alguien que se asegura que los que no hagan trampa, tú debes saber, sí, sí, sí Oh, ese puch es... Bueno, pero es LESH offlane Y es Spirit Breaker medio El LESH también se juega a Pipa y se juega a Grevas Puta, mi duda está dudando Mi duda está dudando Yo creo que el LESH va a estar muy free Y Whisper juega muy bien su LESH No me sales, pues Eevee, por favor, no seas así, güey, confíen un poco en mí No hay forma de que la Naga no se arme en esta partida, no hay forma ¿Y el Boliviano de las hijas? No sé ¿Y el Boliviano de las hijas? No sé Cuando llegue no voy a tener plata ¿Puedes esperar que Jabz tenga un poco más bomba aquí, o está bien? ¡Está bien! Siguiendo a las 12 y 7, como... No te tratas bien con el Nagasar y las ilusiones Llama a Pumba para acá, quiero dormir Tampoco me contesta Pumba Ni Pumba ni Manti, ninguno de los dos me ha contestado Están dormidos ¿Por qué chucha? El Furion tiene más LASHITS que la Naga ¿Alguien me explica? El Pudgelan de la Pudgelan de la Pudgelan de la Pudgelan de la Pudgelan Pero hay otras lanes Para asegurarse de que las cosas se aceleran bien Parece que se ve a Mathew de la Pudgelan de la Pudgelan En el alto lugar Y ya, tienen un Pudgelan de la Pudgelan de la Pudgelan Así que se conocen para la Pudgelan de la Pudgelan Un buen principio para Talia, diría En este Pudgelan de la Pudgelan de la Pudgelan Está bien, tiene 20 denias en la Pudgelan Y tiene 21 denias ¡Ah, mierda! No hemos visto a SeaSmile hacer una rotación Tiene Nether Strike disponible Estamos tratando de mover adelante a Oli La Pudgelan de la Pudgelan Un más golpe va a hacer el truco para SeaSmile Y encuentra el kill Dos observadores allí Dos mascaritas de agilidad, ¿no? Iba a jugar Maelstrom Muy bien, muy bien Whisper Muy bien Muy bien ¡Muy bien! ¡Maten al Furion de mierda! ¡Ah! ¡Sin Taur, hijo de puta! ¡No! 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 ¡Bloqueado! ¡Muy bien! ¡Tango-su! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Pakas! ¡No! ¡Bloqueado! ¡Muy bien! ¡Tango-su! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Pime Spirit está volteando! ¡Métele más! ¡No tengo plata! ¡Mira! ¡Ya aposté todo lo que tenía a Viscos! ¡Ah, digo a IG le aposté absolutamente todo! Ah, como lo cacha el Zeus No Paca Ganó Tundra Yatoro contra cuatro Murió Csmile, after his Shadowblade, hasn't really developed his item build yet. Sat just under 7k net worth from the mid lane. Quite a far cry from the Zeus' 8500. Curious to see where the Spirit Breaker goes, whether it is the Agonyms or the BKB which we discussed earlier on. It's just a matter of finding the gold to buy those items, which is the struggle. I don't know how to be active on the mid Spirit Breaker, but seems like the game kind of slowed down. Now you have this Gleipner that can stop your charge, you have Ricky as well with tricks of the trade. Can't die. And the game is extended. The push, in fact, is very strong. And the game is an important deal for Spirit Breaker. Definitely needs that BKB to be able to complete his charge. It's going to take quite some time. Right now he's a bodyguard. Kill off the Treants. Try and keep them away from the top. Nothing. The Zeus is cleaning copies. Oh, he's got Whisper. ¡No! ¡Whisper! ¡No! ¡Llegó a colaborar! Imagínate a Pudge estar ahí con la rodilla. Así que ahora, 3-4K Gold Leads. Le faltaba muy poco a Whisper para su VKB. Y el Pudge se va haciendo cada vez más peligroso. Que yo sepa, el Pudge es más que la naga. ¡Uf! ¡Cuánto! ¡Aaah! ¡No! ¿Cómo van las fijas? Aquí vienen los de mi proceso. ¡Hasta el culo! ¿Pierdo este juego? ¡Pierdo toda mi plata! ¡Esperita que intenta recuperar mi dinero! Es que no, weón. A mí no me gusta ni el Jules, ni la BKB. ¿Por qué no jugó Mekancy? ¿Por qué no jugó Pipa? O hasta Turner Shroud a la mierda. Con Blotstone, guau, así. Pero yo me siento como Pacaz, muy comúnmente tiene control sobre el 60% de la mapa. Y él ha solo estado en su lado del río, defensivamente farmando. No tienes que tener control de la mapa. Como, sí, a través del río definitivamente no. Que son pura magia, el Jules no sirve. No tienes que tener control de la mapa. Es difícil para jugar en Tapajro, en Tapajro, en el Jules. Tal vez si lo has visto, él te va a ir a un héroe y a un héroe. Y Killet te va a dar la silención en Zeus. ¿Por qué? Es para Linkersfield. Él no va a estar en charge, él no va a estar en charge. Él no va a estar en charge, él no va a estar en la nación. ¿Por qué si hay dp y push, Gorr, nadie se acabece? No hay dp, ¿dónde ves dp? ¡A la mierda, wey, boom! No! O no. No! Fiji pagando por 17 y 8 por una cuota basura Fiji pagando por 12 Uy no se causa No se causita Voy listando la tarjeta Para recargarme mil más Steven González envió 50 estrellas Poco a poco ese Pud Que se está haciendo gordito Y se los va a cachar solo X de como va profe A los tiempos paso a verlo Ya me quedé misio chamo Si EG pierde esta partida Me quedo con 33 céntimos Y no, no, no Termin Romero de Torre se envió 50 estrellas No veo que gane Buenos días profe Ando perdido de noticias ¿Ese Matthew Degg es el gotito? Espero se encuentre algo bien Algo bello para el camello Si, es el gotito Y al mismo tiempo Quiero matar a ese Nog Y solo un par de heros En el otro lado de la mapa ¿Y qué fue con esta partida? ¿Quién ganó el espíritu? El Giri Y ya fue y esta huevada puta la madre Pese a que ganó A su perrito Perrito da mi plata Mira, me quedé así, pelado Me quedé Pelado Así me quedé Pelado